En primer lugar, en primer lugar, felicitar a la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, en especial a la concejala responsable, a la presidenta, a la señora Ruiz, por la celebración de estas jornadas que están siendo un éxito de participación. Me comentaban que algo más de 1.300 personas van a participar en estas ambiciosas jornadas de activación del empleo. Hablamos de emprendedores, de empresarios, de jóvenes ciudadanos. He podido saludar a mucha gente y la verdad es que esto está lleno de alegría, de motivación y, sobre todo, de ganas. Personas que vienen ilusionadas, que quieren analizar sus debilidades y convertirlo en fortalezas. Y vamos desde la Agencia de Desarrollo Local y Empleo a poner todas las herramientas que están a nuestro alcance para hacer de la activación del empleo en todos sus ámbitos empresarial, en el mundo de los emprendedores y, sobre todo, de esos jóvenes y no tan jóvenes que esperan una señal de nosotros y ese itinerario a seguir para formarse, en el caso de los mayores de 45 años, también aquellas personas que quieren formarse y acceder al mercado laboral cada vez más exigente, con más formación y prepararlos para la ESO y, en definitiva, una serie de programas que vamos a dar a conocer también en estas jornadas. Bueno, pues la verdad es que desde COE que nada más que podemos mostrar nuestro agradecimiento a que se organice todo este tipo de jornadas porque para COE es importantísimo que se promueva el empleo, la activación del empleo entre los jóvenes y que de Cartagena se hagan todas estas acciones para que la comarca de Cartagena cada vez sea más grande y cada vez tengamos mejores jóvenes, mejores formados y la importancia que es de enseñarle a los jóvenes cómo emprender, cómo arrancar, cómo activarse en el empleo, porque es uno de los hándicaps que esta sociedad tiene, no solo de Cartagena, sino a nivel nacional.